Los moradores del barrio San Vicente presentan la historia y tradición de la industria de la teja y el ladrillo. Aquí se expone el proceso para la fabricación de este producto que por muchos años es uno de los referentes de la industria y del progreso de Catamayo y la provincia de Loja. Esta maqueta ha sido realizada utilizando solo materiales reciclables como el cartón, fundas de cemento, desperdicios de madera, periódico, engrudo o goma, costales y pintura. Empezamos señalando que esta es una de las actividades más antiguas de nuestro cantón Catamayo que se remonta a la época de la hacienda La Toma. Así se conocía a nuestro valle, cuando este pertenecía como parroquia al cantón Loja y en nuestro pueblo, por el prodigioso clima y por contar con vastas extensiones de terreno arcilloso que se constituían en extraordinarias minas para la producción de teja y ladrillo. Esta se convirtió en una de las actividades más comunes de ese entonces, por lo que varias personas construyeron los denominados hornos, elaborados con adobes de barro. Estos hornos en sus inicios fueron redondos, con una boca cónica y aberturas en los lados, en los cuales se realizaba la quema o cocción con leña, que ha sido el principal combustible utilizado para obtener el producto. El proceso inicia con el ingreso de la tierra arcillosa a una poza con abundante agua, en la cual una persona lo pisoteaba en forma de marcha por varias horas, colocándole acerrín, residuos de madera, para acto seguido elaborar los ladrillos en moldes y luego secarlos en extensas pampas bajo el sol canicular de Catamayo. Cuando estos se encuentran secos, son ordenados en rumas y después se ingresan al horno, para luego de varias horas de cocción a altas temperaturas, este toma el punto adecuado con su color usual. Al pasar del tiempo, los modelos de hornos han cambiado e incluso se construyen con el mismo material que se produce, y de preferencia la cocción de este producto se hace en las primeras horas de la madrugada. El material, o tierra arcillosa, según la historia a la que nos remontamos, era trasladado en una carreta conducida por el recordado personaje, don Cornelio Pardo, y alada por un asno o mula, ya que en ese entonces aún no contaban con vehículos o camiones para este trabajo, que con el pasar del tiempo y por mejorar su actividad, varios propietarios de las llamadas ladrilleras adquirieron camioncitos marca Ford y Chevrolet. Aunque un tanto viejos, los acondicionaban con plataformas de madera para el traslado de la tierra, y más tarde, al consumirse el principal producto de combustión como es la leña, que existía en el valle, este transporte también es utilizado para trasladar este otro recurso desde partes más lejanas del pueblo, lo que ocurre hasta la actualidad, sumándole que desde hace algunos años, estos camioncitos también sirven para la entrega de ladrillo cocido en los domicilios o trasladarlo hacia otras provincias. Sin lugar a dudas, que la industria de la teja y el ladrillo ha sido uno de los principales ejes del desarrollo comercial de Catamayo, luego de la agricultura, ya que la teja y el ladrillo ha servido para el crecimiento urbanístico no solo de Catamayo, sino también de la provincia de Loja y fuera de ella. Inclusive, varias casas que hoy en día son consideradas coloniales en la ciudad de Loja, cuentan con ladrillos con cubiertas o techos de teja producidos en Catamayo. Pero asimismo, como ha generado desarrollo, también ha sido uno de los principales problemas de contaminación ambiental, es decir, un mal necesario, ya que de este trabajo han sobrevivido cientos de familias de generación en generación. A esto se suma otra preocupación que amenaza su trabajo y es la aparición de empresas que realizan una actividad similar, por lo que los mismos productores, hoy en día organizados en asociaciones, vienen luchando incansablemente para que su realidad cambie y se produzca el producto sin contaminación y en condiciones más favorables. Es decir, se busca la industrialización de la teja y el ladrillo. Y es la exigencia que se viene realizando ante diferentes organizaciones gubernamentales, díganse el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Industria y Productividad, gobiernos municipales y gobiernos provinciales. Ante ello, el barrio San Vicente, expone a más de la historia y tradición, un reclamo y exigencia para que la situación actual cambie.